Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la mañana de este lunes 1 de abril de 2024. Señales de alerta por disminución de reservas internacionales, advierte Experto. En nuestra portada puede leer, los secretos de Estado en el gobierno de Xiomara Castro. El inesperado traspié del TLC, China, Honduras. Con gran expectativa, inician las actividades del mes de la herencia africana en Honduras. En el campo internacional, mueren nueve niños al explotar munición de guerra con la que jugaban en Afganistán. Netanyahu pide aprobar una ley en la Neset para cerrar el canal de noticias al Yacira. En deportes, los registros goleadores rejuvenecen a Sergio Ramos. La cama en la que Ronaldo durmió en Ljubljana la semana pasada será subastada. Es todo por ahora, sigan informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.